¿Qué te pareció la firma de Kevin Kiermaier para los Toronto Blue Jays? Buenas noches Edgar. Buenas noches. Más que una firma, mi opinión es que fue una gran movida. Fue una gran movida ya que para mí Toronto adquiere a lo que fue uno de los grandes líderes de este equipo, de los Tampa Bay Rays. Y ahora tenemos con nosotros, o reforzamos, con un líder dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Y adicional a eso, debilitamos un equipo que para nosotros es como un archivar dentro de la división. Sí, literalmente. Yo como fanático de los Tampa Bay Rays, ya yo reconocía que los Rays no iban a firmar nuevamente a Kevin Kiermaier. Ya en varias ocasiones para esta agencia libre, mi equipo había dicho, mira, no vamos a firmar a Kevin Kiermaier. Tenemos a José Ciri, que es mejor un poco ofensivamente que Kiermaier, pero la defensa es bastante similar. Lo que me duele es lo siguiente. Kevin Kiermaier es un líder, es la cara. Es el que le da dirección a todos estos jóvenes que están en la franquicia de los Tampa Bay Rays. Y esto es algo que no se puede medir con números. Esto es liderato. Correcto. Entonces estamos perdiendo un líder. Y lo más que me duele es que no lo perdemos para un equipo como los Bravos de Atlanta, los Ángeles Dodgers, Colorado Rockies. Sino que para nuestro enemigo, un equipo contenedor como los Toronto Blue Jays. Los ingratos. Los ingratos. Saludos a mi hermano Ricardo Tavera, los ingratos. Ya aquí en PR, los ingratos están corriendo por ahí. Mira, los Toronto Blue Jays se refuerzan con Kevin Kiermaier en el centrofield. Yo reconozco que esto es para mover a George Springer, sacarlo del centrofield, para protegerlo y evitar sus lesiones. Pero aquí hay una baja grande, ofensivamente hablando. Sí. Y este Oscar Hernández. A mí, personalmente, me fascinaba a Oscar Hernández. Este, como jugador, pienso que ofensivamente fue en muchas ocasiones ese bate-clutch que salió a ganar el juego. Este, pero también reconozco que esta última temporada, a pesar de que sí lo hizo. O sea, porque nos tiene acostumbrados a esto, que Oscar es un bate muy fuerte. Las lesiones lo afectan mucho. Las lesiones lo afectan mucho. Él estuvo casi la mitad de la temporada fuera. En el comienzo de la temporada, él estuvo fuera, básicamente. Y eso nos afecta a nosotros como equipo, porque lo necesitamos. Entiendo. Yo, en mi opinión, en mi caso específico, para mí, yo reconozco un Teóscar Hernández que conecta 30 cuadrangulares todos los años. No es un mal defensor. No. Y lo que yo escuchaba mucho, porque yo escucho mucha radio de los New York Yankees, lo que yo siempre escuchaba era que Teóscar literalmente masacraba a los Yankees cada vez que jugaban contra los Yankees. Por lo tanto, ustedes cambian a Teóscar Hernández para los Seattle Miners, que no está nada mal porque lo envían lejos. Se pueden encontrar en un ALCS, pero un ALCS, tú sabes. Pero entonces firman a Kevin Kiermaier, que literalmente te va a dar un guante, no de oro, un guante platino, pero literalmente ser ofensiva. Sí. Definitivamente sí. Fíjate, ahorita que hablamos de este muchacho por ahí que lo cambia, que es Pitcher. Lanzador de revista. Pienso que Toronto tal vez se enfocó en otra área. Pienso que tal vez se dieron cuenta que el Pitcher no estaba funcionando como ellos pensaban, aunque en el área defensiva estuviésemos súper bien. Nuestra rotación ahora mismo es mucho más amplia con esta adquisición y adicionar a eso. Y extrayendo a Chris Bassett de los Mets, yo pienso que ellos van a dar una profundidad súper amplia en lo que es la rotación de Pitcher. Entonces esto nos va a traer más oportunidades porque el bateo siempre va a estar. Tenemos un Boogichet que cuando calienta conecta muy bien. Tenemos un Vladimir que es un fenómeno. Y George Springer es un jugador súper, súper consistente. Fuera de eso tenemos a lo que es Espinal, que también es un jugador que conecta muy bien. Kirk, no lo podemos dejar fuera. Es nuestro catcher. Tú me estás diciendo que la baja de Teoscar y la firma de Kiermaier, en cuestión de que estamos hablando de que sí están mejorando la defensa, pero la ofensiva en parte empeora. Pero me estás diciendo que no empeora sustancialmente, en cuestión de que no les va a afectar. Correcto. Supimos sobrevivir sin él a comienzos de temporada y nos fue muy bien en cuestión de dinámica de juego, nos fue muy bien en cuestión de poder ganar esos juegos. Solo pienso que si lo pudimos hacer durante unos meses, lo pudimos hacer una temporada completa. ¿Qué me duele? Sí. Definitivamente sí. Estamos aquí hablando con Orlando Benave, en mi opinión. Es el fanático número uno y el fanático mejor conocedor de los Toronto Blue Jays que yo conozco. Por lo tanto, estamos entrevistando esta noche a mi gran amigo y compañero Orlando Benave, de cual le damos la bienvenida oficialmente al canal de YouTube, Marta Media. Y en resumidas cuentas, para terminar en el tema de Kevin Kiermaier. ¿Es mejor el equipo de los Blue Jays con Kiermaier o sin Kiermaier? No te puedo decir dónde está esa pregunta todavía. Ok. ¿Quieres esperar la temporada para continuar? Sí, sí, sí. Definitivamente. Pienso que podemos ser mejor con él. Ok. Pienso que podemos ser mejor con él. Por su liderato. Por su liderato. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Ok. A mí me duele mucho la baja de Kevin Kiermaier, ya que literalmente fue uno de mis jugadores favoritos. Y hoy los Toronto Blue Jays sacaron el hype video, como que el video presentando a Kevin Kiermaier con los Toronto Blue Jays. Y literalmente se sintió bien raro. Ya ahorita hablaremos sobre un tema específico de Kiermaier. Pero quiero ahora brincar un poco, ya que Orlando es puertorriqueño como yo. Definitivo. Es puertorriqueño como yo. Y los Toronto tuvieron un gran puertorriqueño en la cabeza del staff de los Toronto Blue Jays. Y ese era Charlie Montoyo. Cuéntame, ¿cómo te sientes después de lo que los Toronto Blue Jays le hicieron a Charlie Montoyo? ¿Lo extrañas? ¿Piensas que el dirigente que tiene el nuevo ahora es mejor? Habla un poquito de Charlie Montoyo. Pues mira, Ekar. Si te pudiese decir que el sacarlo fue una mala decisión, te miento. Ok. Porque no era lo que como equipo estábamos buscando. Yo pienso que Toronto se caracteriza por ser un equipo rudo, no es un equipo amigable, no es un equipo que trata bien a la gente. Ingratos. Y pues este equipo, Charlie es excelente, pero es muy bueno. Muy cariñoso. Muy cariñoso. Incluso sabemos que los problemas es los que solucionar de una manera, pues dialogando. Entonces la dinámica del equipo no es esa. La dinámica del equipo es realmente tratar mal, ser fuerte y de carácter. A pesar de que hay que reconocer su grandeza como entrenador y ver que sí, que fue una baja que yo pienso que no lo hubieran de haber hecho de esa manera. Entiendo. Pero al final del día los benefició. Maybe como equipo era lo que estaban buscando. Exacto. Yo conozco a Charlie Montoyo bastante y bastante de cerca, ya que Charlie Montoyo viene de la organización de los Tampa Bay Rays. Ahí tenemos esa conexión también. Charlie Montoyo fue dirigente del equipo de la AAA de los Tampa Bay Rays, llamado los Durham Bulls. Lo cual, él ganó dos campeonatos con los Durham Bulls. Luego los Rays lo subieron al equipo grande. Fue coach, fue bench coach, como le llaman ellos. Luego de bench coach, la posición más importante es dirigente. Por lo tanto, por eso casi todos los dirigentes del MLB brincan desde la posición de bench coach. Yo recuerdo a Charlie Montoyo como una persona sumamente cariñosa, una persona sumamente tranquila. Y los Toronto Blueys son un equipo sumamente diferente. Los caracteriza ese fuego, ¿verdad? Ese ánimo, esa forma ruda de jugar al béisbol. Y yo veía que con Charlie Montoyo había una desconexión. O sea, había una desconexión notable. Y hubo un caso específico, también conectando los Tampa Bay Rays con los Toronto Blue Jays. Vamos a hablar un poquito de cuando Kevin Kiermaier se robó. ¿Verdad? Que eso se fue viral. Eso se fue sumamente viral. Esto fue para finales del 2021. Cuando Kevin Kiermaier se desliza en home plate. Un poco colisiona con el catcher de los Toronto Blue Jays. Y el catcher de los Blue Jays, sin querer, se le cayeron las notas. Sí. Notas importantes que es como atacar a los bateadores de los Tampa Bay Rays. Kevin Kiermaier se roba. Sí. Se roba esa carta. La entrega al dogado. El día después, los Blue Jays le dan un bolazo de maldad a Kevin Kiermaier. Es la manera de solucionar los problemas dentro de la organización. Y pudimos ver como Charlie Montoyo estaba como que aguantando a todo el mundo. Como que, ah, aquí no pasa nada. Y John Snyder, que es el dirigente nuevo de los Blue Jays, era el que para ese tiempo era coach. Y fue en el que, en esa batalla, dio la cara por los Blue Jays. Y eso es un vivo ejemplo de lo que estaba pasando en la situación de dirigentes con los Blue Jays. Sí. Definitivamente. Cuando me preguntaste primero, lo recordé. Que él, en todo momento, quiso mantener la paz después de ese bolazo. Y ver a todo el mundo eufórico dentro del equipo. Y él, no, aquí no pasó nada. Yo pienso que también colaboró mucho ese hecho de que este no es el dirigente que necesitamos con equipo. Literalmente. Yo recuerdo eso exactamente cuando pasó. Yo fanático de los Rays apasionado. Y los Blue Jays son mis enemigos. Y cuando eso pasó, o sea, le dieron un bolazo a mi jugador favorito. Kevin Kiermaier. ¿No odiaste? No. Yo estaba bien rebelde con los Blue Jays. Como siempre lo estoy. Y Kevin Kiermaier, fíjate, los otros días mi hermana me preguntó, Oye, ¿y Kiermaier va a seguir siendo tu jugador favorito? Mi respuesta es que no. Lo odio. Él es mi enemigo ahora. Esa es tu Judas. Es mi Judas. No hay break. X. Mira, Edgar. Y hablando así, yo sé que el que hace la pregunta eres tú. Pero. Si tú fueses Kirk. Si yo fueses Kirk, ajá. Y a ti te roban tus tarjetas. Mi hermano, eso es una regla no escrita. Eso es un bolazo asegurado. Es una regla no escrita. No podemos debatir eso. Definitivamente. Definitivamente. Pero ahora nosotros tenemos un hombre que va a hacerlo todo por nuestra franquicia. Y yo no lo voy a aceptar. Kevin, ya no me da pena, Kevin. Tú sabes. Brincando un poquito más al área puertorriqueña. Nos quedamos en el área puertorriqueña. Ya hablamos de Charlie Montoyo. Vamos a hablar ahora sobre José Berrío. Lanzador inicialista de los Toronto Blue Jays. Que tuvo una temporada sumamente fatal. Sí. O sea, cuéntame un poquito sobre qué tú veías en José Berrío. Qué hizo diferente este año que no resultó. No lo sé. Yo como fanático me sentí hasta desilusionado. Porque cuando él viene de Minnesota, él entró con una fuerza increíble a Toronto. Pero increíble. Y dije, Jantren, este tipo, literalmente, la pasada temporada, que fue la temporada de los no-hitter, yo pensé, yo dije, José Berrío va a ser el último. Porque él estaba tirando, pero con una fogosidad increíble. Yo estaba sumamente sorprendido. Y él termina temporada con Toronto sumamente fuerte. Termina temporada con Toronto sumamente fuerte. Que para ese tiempo, y disculpa que te interrumpa, no le habían dado contrato. No, no, no. Él estaba sin contrato. El contrato se lo dieron luego de esa temporada. Correcto. Y se lo ganó. Y se lo ganó. Se lo ganó. No sé si fue la confianza. O el mismo dinero. Bueno. Maybe. Es que no creo que haya sido como tanto dinero para meterle una presión ahí tan fuerte como lo fue a Paquito Lindor. Aquella primera temporada que él firma. Que le fue fatal. Sí. Este. Fall. No sé. Yo pienso que tal vez los bateadores pudieron descifrar. Ok. A un José Berrío. Ah, este tipo me va a tirar por el centro y voy a darle. Ajustaron. Sí. Fue un ajuste de parte de los bateadores y José no supo cómo... No supo cómo reaccionar. Exactamente. Ok. Es bastante entendible. En mi caso, mirándolo desde lejos, como un fanático de los Rays, que veo a José de lejos. En mi opinión, yo pienso que fue el dinero. Yo pienso que fue el dinero porque, pues, podemos tomar el ejemplo de Lindor. Pero si tomamos el ejemplo de Lindor, ya conocemos que el año que viene para José va a ser mucho mejor. Debería ser así. Debería ser así. Bueno, José Berrío conocido en el patio como la bestia en la novia. O sea, él es un fenómeno. O sea, es un fenómeno. Y yo pienso que esta próxima temporada debería hacer unos ajustes terribles. Y como te comenté anteriormente, la alineación de picheo de los Toronto Blue Jays va a ser mucho, pero mucho, mucho mejor. Recuerda de lo que te lo digo. De verdad. Este es malo para mí. Eso es muy malo para mí. Vamos a hablar un poquito ahora de Don Marley. Don Marley, como todos sabemos, una superestrella de la organización de los Yankees. Luego de salir de la organización de los Yankees como jugador, comienza su carrera como dirigente de Grandes Ligas. Y estuvo muchos años con los Miami Marlins. Tenemos un Don Marley con mucha experiencia. Que llevó en el 2020 a los Miami Marlins a los playoff. Un equipo que nadie conocía y no tenía break. No tenía oportunidad de hacer los playoff. Y él los llevó a los playoff. Estamos hablando de un Don Marley maduro. Un Don Marley inteligente. Un Don Marley actualizado a la época del béisbol. Porque es una época diferente la que estamos jugando hoy en día. Y Don Marley se convierte en el bench coach de los Toronto Blue Jays. O sea, estamos hablando de que los Blue Jays tienen dos dirigentes ahora. Prácticamente hablando. Correcto. Esto trae más profundidad todavía al equipo. Tú sabes que esto me recuerda mucho. Cuando los Bravos de Atlanta quedaron campeones. Los Bravos de Atlanta tenían de coach al sumamente histórico ex dirigente de los Texas Rangers. Que voy a poner una imagen por aquí de él porque no me recuerdo el nombre. Pero los Bravos de Atlanta cuando quedaron campeón. Uno de los datos curiosos sobre ello es que también filmaron un ex dirigente de la MLB. Que llevó muchos años dirigiendo a Texas. Que llevó a Texas a la Serie Mundial. Ok. Y los Bravos de Atlanta firman a ese muchacho para que esté como bench coach y quedan campeones. Si esto se traduce con los Toronto Blue Jays. Ya sabemos lo que viene el año que viene. Yo pienso que el equipo... Yo tenía mucha esperanza de este equipo de esta temporada. Y tú lo sabes. Los esperé ver mucho más lejos. Jamás pensé que se iban a ir en primera ronda. Algo que yo siempre he dicho es que, por ejemplo, muchas amistades mías me metían mucho miedo con los Toronto Blue Jays. Como que, ah, los Blue Jays les van a pasar por encima a los Rays. Mi respuesta era, hasta que no ocurra, no ha pasado. Los Rays eliminaron a los Blue Jays en el 2020. En el 2021 los Blue Jays no hicieron los playoffs. Y en el 2022 se eliminan en primera ronda. Por lo tanto, es un equipo excelente. Es un equipo elite. Yo diría... Yo diría que a nivel de los Houston Astros. En mi opinión, cuando tú ves esa rotación, cuando tú ves ese cuadro, ese terreno, tú ves un Chapman que conecta sobre 30 cuadrangulones. Un Bichel. Un Espinal. Un Vladimir. MVP en el 2021, literalmente. Springer. Springer. Estamos hablando de un equipo elite. Ahora con la defensa de Kiermaier en el centro field. Son los Toronto Blue Jays. El equipo campeón de la temporada 2023. A lo menos eso. Tú lo has dicho. Tú dijiste que tenemos todas las piezas importantes en el equipo para hacerlo. Tenemos básicamente dos capitales. Y básicamente tenemos... Dos dirigentes. Dos dirigentes. Tenemos las piezas para llegar sumamente lejos. Yo pensaba que esa temporada íbamos a llegar sumamente lejos. Y nos quedamos sin gasolina. Yo siempre voy a ir a mi equipo. Voy a ir a el tuyo también, tranquilo. Ah, eso es. Ya lo estamos convirtiendo casi, casi. Casi, casi. Este... Este... Pero... Pero sí yo tengo altas expectativas con mi equipo. Sin duda alguna, nuestra división es la más reunida de todos. Nuestra división... Blankey, Boston, Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays, los Orioles. Por algo le dicen el AL Beast. Sí. Definitivamente. Este... Una vez tú puedas conquistar esa división, hay grandes esperanzas para ti. Exactamente. Para finalizar esta súper gran entrevista con Orlando Benave, la cual le doy sumas gracias por literalmente nunca decirme que no. Aceptar esta entrevista con Banta Media. Es mi primera entrevista ever. Es mi carrera. Por lo tanto, déjenme saber en los comentarios cómo fluye la entrevista. Déjenme saber a quién quieren que entreviste próximamente. Qué tipo de preguntas podemos hacer próximamente. Tú sabes, a mí me encanta la sección de comentarios. Lo leo todo. Para finalizar esta entrevista, yo quiero sí o no. ¿Son los Toronto Blue Jays campeones en el 2023? No. Se acabó la entrevista. Un tipo de problema. Tranquilo. No es la primera vez que grabo. Ah, pero ya tú sabes que... Yo grabo en la universidad. Ah, pero ya tú sabes que se empieza... Ah, pero ya tú sabes que... Se va a ocurrir en la universidad. ¿Y qué es eso? Ustedes no tan solo se llevan un centro firelite. Se van a ir... No te crees, no te crees. Ah, yo creo que es aquí. Tú creo que es aquí. Se va a ir, pero ya puedo. Ah, sí. Justo. Adiós. Y... 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 No. Y...